¡Uh! Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando ¿Desde cuándo eres ese algo? Ya no tengo que estar esperando Y soñando Cuando apareces todo brilla Qué privilegio es poder mirar Que esa sonrisa haga iluminar Todo lo que alrededor está A recorrer el universo Al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo Que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Eras mi persona favorito ¡Ajúr! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!